Estamos con Mayra Liz, cantautora regional originaria de Misiones. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches para vos y bueno, para todos los que están mirándonos. Bueno, y un gusto poder charlar con vos y bueno, comentar un poco a qué vinimos acá. Sí, digamos, venís, te presentás en el escenario, tenés una muy buena voz. Es difícil encontrar a una persona que se dedique a lo que es la música regional, siendo mujer además. ¿Cuántos discos tenés grabados? ¿Qué proyección tenés en la región? Bueno, la verdad que primero vamos a empezar como dijiste, que es la verdad que muy complicado para una mujer, pero si a uno le gusta vale la pena. Y más que nada el reconocimiento del público y ir recorriendo cada provincia de nuestro país también vale la pena. Y eso también es lo que te da fuerza para seguir adelante. Y bueno, y de material, tengo dos discos ya grabados. El primero fue a los 10 años que grabé y bueno, para mí fue un orgullo como ser por la primera vez 10 años muy chica. Ese salió a nivel provincial allá en mi tierra colorada. Y bueno, y ya el segundo disco lo grabamos a nivel nacional. Lo vinimos a grabar en Corrientes Capital con el sello de Abraham Elú. Y bueno, estoy contenta hasta el día de hoy por ese disco porque la verdad que fue de muy buen éxito y muy buen recibido también en el mercado nacional. Así que contenta. ¿Antecedentes familiares o solamente un gusto personal acercarte a la música? Tenimos ya antecedentes familiares con la música. Tengo tíos que son músicos, bandoneonistas, acordeonistas. Tengo raíces de sangre correntina. Así que por eso también es lo que me dedico también un poco al chamamé porque es lo que siento, ¿no? La música chamamé, serie de la región y de mi provincia. Y tengo a mi mamá que es profesora de danza. Así que ya venimos de un grupo ya de artistas. ¿Proyección a futuro de Mayra Liz? Seguir adelante. Obviamente seguir con la música que es lo que más me gusta, ¿no? Lo que le siento en el alma y es lo que hago y lo que sé hacer para llegar a la gente, ¿no? Seguir con esto que me gusta que es el tema de un poco del chamamé de nuestra región. ¿Por qué no cambiar también un poco de ritmo, no? Me gusta mucho lo melódico, así que vamos a ver también un poco más adelante si seguimos con eso. Y bueno, proyectándome más. Así que no solamente cantar acá, sino que en todo el país. Y por qué no a nivel internacional. Así que ahí está el proyecto mío y de todo mi conjunto. Bueno, este temita es un tema que me guste mucho. Se llama Amor de Abril, así que bueno, vamos a hacerlo. En un rosal te conocí, te vi llorar, no comprendí por qué el jazmín debía sufrir. Querías morir, también vivir, tu voz llevó. Yo te entendí, tu soledad se quedó en mí y te besé con piel febril. Así nació mi amor de abril.